Hola amigos, yo soy Ferzabela y hoy les traigo un nuevo video para el canal, el día de hoy vamos a estar actualizando juntos una de las aplicaciones de nuestro dispositivo de Xiaomi, específicamente es el administrador de archivos y chicos, no se preocupen, no vamos a tener dos administradores de archivos, solamente la vamos a actualizar a esta nueva versión que es la versión que vendría en el MIUI 13, así que yo la veo muy muy bonita, pero para que te funcione tienes que seguir todos los pasos de la instalación, he hecho ahí un mini tutorial de cómo tenemos que instalarla porque si no haces de esa manera no te va a funcionar, así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video e iniciamos rápidamente con el video, hoy vamos a aprender de una manera fácil cómo actualizar nuestro administrador de archivos a esta nueva versión que es la versión del administrador de archivos que vendría en el MIUI 13 como ustedes pueden ver ya está completamente en español, recientes, almacenamiento e incluso todas las opciones que nos aparecen aquí son documentos, imágenes, videos, música, archivos, APKs, transferencias y más aquí podemos tener otro visor de archivos, entonces está bastante interesante, aquí también nos aparece un acceso directo para ir a la memoria del dispositivo y como pueden ver todas las demás opciones que nos aparecen también podemos ponerlo así en cuadrículas o también lo podemos poner así en detalles como nosotros queramos aquí le voy a regresar al modo cuadrícula ¿cómo podemos tener esta opción del nuevo administrador de archivos del MIUI 13? bastante sencillo, lo vamos a hacer juntos con este dispositivo así que tomamos este dispositivo, es el Redmi 10, como ustedes pueden ver aquí yo tengo el Redmi 10 y en este que lo he hecho es el Redmi Note 8 Pro, entonces está funcionando para todos vamos a poner el dispositivo por este lado y a este dispositivo vamos a instalar el nuevo administrador de archivos como ustedes pueden ver el administrador de archivos que tengo es el antiguo ahí ustedes van a poder ver ingreso y me sale el antiguo administrador de archivos cuando voy aquí a sistema también, estos son los archivos recientes las aplicaciones que he abierto recientemente y es el mismo administrador de archivos al instalar esta aplicación no vamos a tener dos administradores de archivos, no se preocupen pero tienen que seguir todos los pasos de este tutorial de cómo instalar este nuevo administrador de archivos del MIUI 13 es bastante sencillo, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción recuerden link directo, link de Fersabala, es el administrador de archivos Fersabala solamente le vamos a dar tap aquí en descargar, si nos aparece aquí el idioma ya saben tenemos que cerrar el idioma y aquí nos va a aparecer para poder aceptar muy bien, le vamos a descargar pero no lo vamos a instalar aún muy bien, ya está descargado, lo que vamos a hacer es que en este administrador de archivos lo vamos a detener de esta manera, vamos a ir aquí donde dice información de la aplicación o info de la aplicación, ingresamos y aquí le vamos a dar dos opciones uno, forzar detención, aceptar y dos, aquí donde dice desinstalar actualizaciones este paso es muy importante así que le vamos a dar tap donde dice desinstalar actualizaciones muy bien, eso sería todo y ahora lo que vamos a hacer es instalar el archivo que hemos descargado solamente le vamos a dar tap allí y le vamos a dar tap donde dice instalar muy bien, de esa manera ya va a poder instalar el administrador de archivos muy bien, pero recuerden tienen que seguir todos los pasos muy bien, ahora ya instalado no le damos en abrir no le damos en abrir, solamente vamos a salir y vamos a buscar ahora el administrador de archivos vamos a jalarlo nuevamente aquí a la pantalla principal vamos a hacer tap donde dice aquí info de la aplicación y vamos a ir a donde dice borrar todos los datos en esta última opción le hacemos tap en eliminar todos los datos le damos en aceptar y ahora solamente vamos a esperar muy bien, ya se eliminaron todos los datos salimos y ahora sí ya podemos abrir el administrador de archivos y vamos a ver qué es lo que sucede como ustedes pueden ver ahora me pide que acepte todos los términos y condiciones voy a darle tap aquí donde dice aceptar permitir y ahora como ustedes pueden estar viendo ya me aparece este nuevo administrador de archivos ahora estoy cambiando del anterior administrador de archivos a esta nueva función recuerden que en esta opción yo puedo ponerle en modo cuadrícula y ahora sí ya tengo el administrador de archivos del MIUI 13 ¿qué les pareció? si te gustó el video no olvides de darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí abajo porque el siguiente video estoy seguro que te va a gustar te va a interesar y si no estás suscrito te lo perderás conmigo será hasta la próxima recuerda yo soy Fuerza Vala bye bye